La pizarra, así que se le está dando infulgita a John Lincey, y aquí conecta y afeta lo profundo, le jardín derecho, la pelota está del otro lado de la guarda. Se va para las tablas el gigante de Mulegé, llevándose por delante a Sergio Gastelum, a John Lincey. Y los Diablos tienen ventaja ahora de ocho carreras por cuatro. El bateo oportuno del México ahora se ha hecho presente, y aquí ya fue de Amador con los dos compañeros de los senderos, se vuelve a la barra, aquí pueden aparecer ustedes, pasando muy por arriba de los 3.77 del jardín derecho, aquí tembrando Gastelum, John Lincey viene detrás, y allá dando vuelta por tercera el gigante de Mulegé, ya fue de Amador. Turo Arbata ahora para Emanuel Ávila, los Diablos le dan la vuelta al encuentro, con cinco carreras en el cierre de esta séptima entrada, y aún no ha caído el segundo. Sí, un tercio fuera.